y aquí estamos señores vamos a ver qué está pasando aquí afuera está nevando wow vamos a abrir la ventana vamos a abrir la ventana a ver qué es lo que está pasando aquí wow nevando aquí en primavera ah que bonito está nevando miren el trampolín ahí como está lleno de nieve vamos a ver aquí en el balcón cómo está la nieve wow mira ahí está la nieve nieve en primavera bueno le damos la bienvenida a la primavera con nieve aquí en Dinamarca como pueden ver ahí está la nieve en Dinamarca y aquí estamos vamos a ver la nieve que está miren mi carro cómo está ya completo de nieve wow mira en todos los lados hasta el árbol tiene mi amor pasen buen día con Dios con Dios